Y esto es para Tierra Caliente Guerrero Michoacán Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrerense de la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo en mi camino bonito es Tlapehuala abierta es la amistad Ciudad Altamirano, su cerro a cada lado y un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca me detuve en el puente el paisaje a contemplar Me dijo adiós al irse el pañuelo de una garza que sobre el río Balsa se alzó para volar Adiós paso de arena después vendré a tu feria de música y placer En placeres del oro que lindo es el cerrito de piedra San Francisco y cada atardecer Cirándaro es bonito ahora que voy llegando me siento enloquecer Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras, guitarras trovadoras en cada mano hacer Cirándaro 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 Son lindas tus mujeres, tus ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Cirándaro Cirándaro Cruzando el río Balsas en barcos de madera mi suspiro se va Cirándaro Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas y a ver a las Cuachas Agüetamo Michoacán Seguiré a Cuxa Mala, después iré a Tlalchapa y de ahí hasta Cuchita San Miguel San Miguel, Totolapa, de ti ya me despido cantando este corrido rumbo a la capital Cirándaro 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 Gracias.